Bueno, muchas gracias por la invitación. En los siguientes minutos voy a tratar de abordar algunos aspectos prácticos, tratando de mostrarles los problemas a los que nosotros nos enfrentamos. Este es un paciente de 62 años, un hipertenso con daño de órgano blanco conocido, que tiene una cirrosis alcohólica, aparentemente en abstinencia desde hace un año, y con una historia de un sangrado de varices esofágicas los 3 meses previos, en tratamiento con metabloquiantes, y en realidad consulta por asitis y edemas, y bueno, se drena la asitis, y viene con esa creatinina al ingreso, la creatinina es la línea roja que está en el entorno de 0,6, 0,7 miligramos de silitro. Una pregunta que nosotros nos hacemos frecuentemente con el paciente cirrótico, es de dónde estamos partiendo desde el punto de vista de su función renal, que esa es la primera dificultad que tenemos, y esto es algo que es conocido por todos, pero la creatina, se degrada en creatinina a nivel hepático, esa creatinina se vierte al plasma, para ponerlo de una forma esquemática, y se filtra a nivel del glomérulo, pero también se secreta a nivel del túbulo, o sea que hay una parte de creatinina que tiene secreción tubular, y como ustedes ven, cuando nosotros vamos a ver si en realidad la creatinina que tomamos del plasma es manifestación, o es un reflejo de lo que está pasando a nivel del filtrado glomerular, hay una cantidad de otros factores que influyen en lo que es el metabolismo de la creatinina que a nosotros nos da problema, entonces en el momento que nosotros tomamos la muestra, en realidad estamos viendo una foto instantánea del momento, ¿por qué? Porque gran parte de eso depende en primer lugar de todo lo que es la producción de creatinina, los pacientes con baja masa muscular y particularmente los pacientes con enfermedad hepática, la producción de creatinina es menor, entonces decir que un paciente tiene mejor o peor filtrado en función de qué cantidad de creatinina tiene en un momento en el plasma, es una mala medida para saber cómo está el filtrado glomerular. Pero además que también es frecuente en estos pacientes, es cómo está la distribución de la creatinina, en la medida que hay expansión plasmática porque hay más volumen intravascular o hay retracción del plasma, la creatinina que se toma en un momento dado puede estar más alta o más baja en función de qué tan hemos concentrado esté el paciente, y eso tampoco nos habla de qué tan bien está filtrando el glomerulo. Y también lo que es la eliminación, recordá que la creatinina no solo se filtra, sino que también se secreta y a nivel tubular un conjunto importante de drogas, entre los que están la cefalosporina de tercera generación, que ustedes usan para el tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea, alteran la secreción tubular de creatinina y también pueden modificar las concentraciones plasmáticas. Por tanto, cada vez que nosotros tomamos una muestra de creatinina en un paciente, estamos tomando una foto de un momento y esa foto requiere contextualizarse. Hay que contextualizarla a la masa muscular que tiene el paciente, a cuál es su reserva funcional desde el punto de vista hepático, que en estos pacientes es mala, a cómo está expandido o contraído el plasma, y así está recibiendo fármacos que influyan en lo que es la secreción tubular de creatinina. Entonces, la primera dificultad que nosotros nos encontramos es que una creatinina baja en un paciente cirrótico, igual puede estar revelando la presencia de un filtrado glomerular muy bajo. Entonces, recordar que es un mal marcador del filtrado glomerular, que requiere siempre contextualizarlo al paciente. Y acá les agrego que nosotros siempre tratamos de medir cuál es la creatininuria del paciente, aunque sea de forma parcial. Y a eso una herramienta muy fácil es pedir una creatininuria de las últimas 6 horas, si no quieren esperar todo un día para saber. Y solo con el valor de creatininuria de las últimas 6 horas, nosotros sabemos qué capacidad de masa de creatinina tiene ese paciente de eliminar. Y eso nos da una noción de cómo está el funcionamiento renal de ese paciente. La segunda pregunta que nos hacemos con un paciente así, es si tiene una injuria o una insuficiencia renal aguda o no. Y en eso las definiciones han cambiado. Y ustedes saben que ha pasado por varias etapas la definición. Pero el concepto de cambiar el concepto de insuficiencia renal por injuria, refiere a identificar a los pacientes que tienen lesión antes de que el riñón sea insuficiente. Y para identificar a un paciente que tiene lesión y no insuficiencia, se requiere ser más preciso con los términos. Y ya desde las primeras reuniones del grupo Akin, que es un grupo de la iniciativa mundial de la injuria renal, y ahora con las últimas clasificaciones, K-digo, el incremento de la creatininemia basal de 0.3 por encima del valor basal del paciente, ya nos pone en la pista que ese paciente tiene una injuria renal aguda, por lo menos un estadio 1, un estadio inicial. Y otro aspecto que se agrega a la nueva clasificación es el criterio de volumen urinario. Ustedes recuerdan que si leían la literatura de tiempo atrás, muchas veces la definición de insuficiencia renal aguda era con una creatinina por encima de 1.5, o sea, sobre valores fijos de creatinina. Y ese concepto cambió y gracias a que cambió se entiende un poco mejor y se puede actuar con más anticipación. Por tanto, definimos la injuria renal aguda como la elevación de creatinina por encima de un valor basal del paciente, y no por encima de un valor fijo. Y eso también es un concepto muy importante. A veces no tenemos el valor basal del paciente cuando el paciente ingresa a la emergencia porque no tiene estudios previos. Entonces, el delta creatinina retrospectivo nos hace el diagnóstico de injuria renal aguda. Es decir, si pasadas las horas o los días, el nivel de creatinina baja por encima de 0.3, hacemos el diagnóstico retrospectivo de que tuvo una injuria renal aguda. Por tanto, hay un cambio de paradigma, desde que ya no definimos riñones insuficientes, sino riñones dañados, que ese cambio de paradigma implica no tomar valores fijos de creatinina, sino tomar los valores basales del paciente y sobre esos valores ver variaciones pequeñas, como lo es 0.3, y pasa a tomar valor la diuresis, la caída de la diuresis en las últimas 6 horas, a nosotros nos permite hacer el diagnóstico de injuria renal aguda, que capaz que revierte solo con el aporte de volumen, pero nos permite hacer el diagnóstico y tomar conductas al respecto. Lo siguiente que nos preguntamos y que nos da dificultad es si podemos diferenciar a qué responde esta injuria renal aguda y hasta entre el 20 y 50% de los pacientes que ingresan, o sea que a nivel nosocomial, ingresan por cirrosis y asitis, tienen injuria renal aguda. O sea que esta definición tan amplia entre 20 y 30 depende de cómo se definió injuria renal aguda el ingreso nosocomial. Entonces ya sabemos que una proporción, que uno de cuatro por lo menos de los pacientes que ingresan con cirrosis y asitis va a tener injuria renal aguda, que probablemente la causa más frecuente responda a una injuria renal aguda prerrenal, o sea una caída del volumen intravascular. Otro porcentaje de pacientes va a responder a una necrosis tubular aguda, es decir un daño renal establecido, y la minoría van a responder a un síndrome hepato-renal según como lo clasificamos. Y acá están las distintas prevalencias de injuria renal aguda según las series. Esta es una revisión de Nature de este año y que en realidad revisa diferentes series y ven que va desde 27% hasta 53% hasta 47% y eso depende de cómo definió un injuria renal aguda. Pero el concepto que uno de cuatro que ingrese con asitis y cirrosis va a tener una injuria renal aguda. Esto también, como lo dijo el colega que previamente pasó, llevó a un cambio en la definición del síndrome hepato-renal y por eso el síndrome hepato-renal, antes conocido como síndrome hepato-renal de tipo 1, que era como el síndrome hepato-renal agudo, se define ahora como síndrome hepato-renal de tipo injuria renal aguda. Y el síndrome hepato-renal de tipo 2, que hace referencia a una enfermedad que es bien diferente y que es el paciente crónico, se pasó a denominar síndrome hepato-renal de tipo enfermedad renal crónica. Para los dos se adjunta, además de que cumplan con la definición de síndrome hepato-renal, que cada uno cumpla el que era tipo 1 con la definición de injuria renal aguda, o sea que haya variaciones de la creatinina por encima de 0,3, y el que era el tipo 2 que cumpla con la definición de enfermedad renal crónica, que es la caída del filtrado o la presencia de daño renal por más de 3 meses. Y el síndrome hepato-renal, por tanto, es un diagnóstico, una definición que es de exclusión, es de todos los no, es todo lo que no es. Entonces, se requiere que el paciente, obviamente, tenga cirrosis y asitis, que el diagnóstico de ira lo cumpla, pero ahí empiezan todos los no, o sea que no responda a la suspensión de los diuréticos y la expansión de volumen, que no tenga shock, que no tenga uso concomitante de nefrotóxicos y que no haya evidencia de lesión estructural. Entonces, a mí se me ocurrió mostrar algunas herramientas para diferenciar los no, porque cuando estamos con el paciente, el problema que tenemos que definir rápidamente es si está cursando un síndrome hepato-renal o si tenemos cosas para corregirle a corto plazo. Lo primero es intentar siempre saber cómo está el intravascular, y en un paciente que viene con agua por todas partes, saber cómo está el intravascular es extremadamente difícil. Esta herramienta, como lo es la medida de la vena cava inferior, que es una herramienta fácil, sencilla, se hace con un ecógrafo, la mayoría de los residentes en puerta están entrenados a hacerlo, con un buen valor de, digamos, con una buena sensibilidad, permite saber cómo está el intravascular. Medir la vena cava inferior y saber si esa vena, cómo está, si está colapsado o no, o si tiene un colapso respiratorio con la respiración, con la inspiración, más del 50% nos dice cómo está el intravascular. Y esta herramienta es barata y es bastante sensible. O sea que esta es una herramienta que me parece que es de las herramientas para tomar en cuenta. Otra herramienta que en la nefrología hemos incorporado en los últimos años y que para nosotros es de gran utilidad es la bioimpedancia. Esto no estoy hablando de ciencia ficción, hay equipos de bioimpedancia en varios lugares, ya en Uruguay, en el hospital tenemos. La bioimpedancia es una técnica que lo que hace es pasar una corriente eléctrica a través de los tejidos y la recibe por otro lado del sistema y en función de cómo la corriente eléctrica va pasando a nivel de los diferentes tejidos, nosotros podemos saber cuánta agua hay adentro de la célula, cuánta agua hay afuera de la célula, cuánta agua hay a nivel del tejido intersticial. Y acá antes de venir, me di a una paciente que tiene asitis, un poco para mostrarles, esta es una paciente del hospital y en realidad lo que nos muestra, después que se cargan los datos del paciente, el peso, la altura y otras medidas antropométricas, nos da, por ejemplo, el equipo nos dice cuánto grado de sobrehidratación tiene. Esta paciente tenía 9 litros por encima de la sobrehidratación esperada para su peso, para su edad y para sus parámetros biométricos. Y además nos dice qué porcentaje de ese volumen está en el agua extracelular. O sea, un 40% de esos 9 litros están en el extracelular. Y después nos discrimina entre el agua corporal total, el agua extracelular y el agua intracelular. Esta herramienta, que también es barata, el equipo no es barato, el equipo está en el entorno de 10 mil dólares, un equipo de bioimpedancia por espectrometría, que es este que nosotros usamos, pero es una herramienta que no es invasiva y que nos permite saber por lo menos parcialmente dónde está el agua corporal, en qué compartimento está. El otro aspecto que nosotros, los nefrolos, siempre le damos cierta importancia es si el paciente tiene, como para corregir un síndrome compartimental. Y esta es otra herramienta que también lo podemos hacer, por lo menos saber cómo está la presión intraabdominal. Tener una noción al momento del ingreso, sobre todo en los pacientes que tienen asitis, atención, cómo está la presión intraabdominal, que se hace simplemente con un dispositivo que se puede armar en forma casera, con la sonda, con un catéter y con una proporción de suero fisiológico, y instilándole un 25 o 30 centímetros de suero fisiológico a nivel intravesical, se puede hacer la medida de la presión intraabdominal. La presión intraabdominal es una anoxa bien conocida que determina injuria renal aguda en el contexto de una asitis, una asitis en un paciente cirrótico, y les muestro simplemente que yo de biopsia hepática no sé nada y de biopsia renal le sé poco, pero de biopsia hepática es un hígado cirrótico y lo que tiene es una biopsia que se le hizo a este paciente post-mortem renal, que era completamente normal, solo para demostrar que la anoxa que estaba predominando era la presión sobre la vena renal. Entonces el síndrome compartimental genera la hipertensión intraabdominal, genera colapso de la vena renal y genera ingurgitación a nivel renal como se ve en esta pieza de necropsia y con un tejido renal que en realidad está edematoso pero está sano. O sea que el síndrome compartimental es otro de los aspectos que los clínicos tenemos que tener en cuenta y que el drenaje de la asitis y la reposición lo mejoran. Otras herramientas que usamos en el contexto de otras injurias renales agudas son los índices orina plasma y nosotros con eso lo que miramos es en realidad si ustedes recuerdan la presencia de hipovolemia activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y eso hace que haya reabsorción de sodio de casi todo el sodio que llega a nivel del tubulo proximal. Quiere decir que si nosotros juntamos en un spot de orina, en una muestra simple de orina y vemos la natriuria que tiene el paciente si la natriuria está alta eso quiere decir que el tubulo perdió la capacidad de reabsorber el sodio. El problema de que la natriuria en el contexto del síndrome hepatorrenal es un índice orina plasma que ha demostrado una poca exactitud para discriminar si realmente se trata de una injuria renal aguda prerrenal o un síndrome hepatorrenal. Tiene un poco más de sensibilidad para discriminar entre una necrosis tubular aguda y las otras causas de injuria renal aguda. A diferencia de la excreción fraccional de urea o sea, los índices urea plasma esto es un trabajo muy bueno que salió en una hepatología de este año y que muestra una sensibilidad próxima al 100% y una especificidad próxima al 85% para discriminar entre los pacientes que tienen una necrosis tubular aguda de otras causas de injuria renal aguda. Y en realidad, ustedes fíjense que es simplemente medirle la urea, o sea, la asoemia en el plasma en la muestra de sangre y medirle la asoemia en un spot de orina. Y solo con eso se puede calcular el índice orina plasma y los pacientes que tienen menos de 35% en ese índice orina plasma orienta a que la causa de la injuria renal aguda o es prerrenal o es un síndrome hepatorrenal. Entonces, son herramientas para tener en cuenta. Y por último, los nuevos marcadores de lesión tubular que claramente cuando están presentes nos hablan de lesión a nivel tubular entre los que están las enegal y la interleuquina 18 que cada vez hay kits comerciales que ya están viniendo, nosotros no los usamos de forma rutinaria, pero ustedes ven que muestran un buen nivel de discriminación entre lo que es el síndrome hepatorrenal y la necrosis tubular aguda. Es decir, los pacientes que tienen marcadores precoces de lesión renal es a favor de que tienen una necrosis tubular aguda y los pacientes que tienen una injuria renal aguda con marcadores bajos, es a favor de que tienen un síndrome hepatorrenal. Por tanto, la injuria renal aguda es frecuente en el paciente con cirrosis y asitis, hasta más uno de cuatro va a tenerla por lo menos. El síndrome hepatorrenal no es la causa más frecuente de injuria renal aguda. Recordar que el síndrome hepatorrenal, ya lo saben, es un diagnóstico de exclusión, son todos los no, todo lo que no es. Y recordar estas herramientas que son fáciles y que nos pueden dar una mano en diferenciar la injuria renal aguda prerrenal, mirar siempre el intravascular, ver la vena cava inferior, ver la bioimpedancia, descartar que no haya un síndrome compartimental, ver si hay una necrosis tubular aguda con los índices orina plasma y tener en cuenta los nuevos marcadores que en breve llegarán. De la patogenia, yo no tengo mucho para decirle que ustedes no sepan, solo el valor que se le está dando a todos los mecanismos inflamatorios en el síndrome hepatorrenal y todo lo que es la traslocación bacteriana de la que hablaron. Y un aditivo nuevo es toda la miocardiopatía cirrótica que ha tomado peso en el último tiempo. Tanto es así que Ronco, que es uno de los descriptores del síndrome cardiorrenal, en una publicación de este año, en una revisión, aboga a que el síndrome hepatorrenal debiera llamarse síndrome hepato-cardiorrenal por la importancia que tiene la caída del gasto vinculado a la cirrosis a nivel miocárdico central. Tanto aboga que dice que habría un fenotipo de pacientes en los cuales la caída del gasto cardíaco podría tener más peso que la vasodilatación esplánica en la causa de síndrome hepatorrenal y se pregunta y deja la duda abierta si ese grupo de pacientes no habría que tratarlo con inotrópicos además de con vasopresores. Y bueno, es cierto que todos vemos que en la práctica clínica cuando los pacientes vienen con hipotensión además marcada además de los vasopresores muchas veces usamos inotrópicos y podría ser esa la causa. Del tratamiento, digamos, no tengo mucho yo para agregarles diferente a lo que sepan. Sí, los vasoconstrictores está demostrado, estas son todas revisiones que ven la terlipresina versus placebo y cómo ha sido mejor que el placebo en lo que es la sobrevida a tres meses. Este es un metanálisis que también de este año que muestra cómo la terlipresina versus el placebo. La noradrenalina, hay mucha literatura a favor de este reciente con respecto a la noradrenalina versus la terlipresina. En este metanálisis en realidad no encuentran diferencia entre la noradrenalina y la terlipresina, sobre todo usada en el tratamiento precoz del síndrome hepatorrenal. Sí, con el tratamiento a largo plazo la terlipresina podría tener cierto beneficio. Y la amidodrina y el octrootrido en combinación versus la terlipresina que tampoco encuentran demasiadas diferencias. Estas son las tasas de respuesta al tratamiento de los vasoconstrictores. En algunas series nombran el 80%, pero la mediana de respuesta a los vasopresores es en el entorno del 50% de respuesta. Por tanto, el tratamiento tiene que ser precoz, los vasoconstrictores más la albúmina, es el tratamiento sobre el que hay más evidencia. Y la tasa de respuesta es muy variable entre 20 y 80%, dependiendo de las definiciones de injuria renal aguda, pero recordar que hasta 50% de los pacientes pueden no responder. Esto me pareció interesante. Es un trabajo del año pasado que en realidad ven la mortalidad hospitalaria a los 30, 90, 180 días y al año de los pacientes que tienen una injuria renal aguda en el contexto de una cirrosis. Y solo para mostrarles que estos son los diferentes valores de creatinina. La creatinina, la línea entera es una creatinina hasta 1,20. La línea intermedia es de 1,20 a 1,50. Y la de abajo, 1,50. Claramente, cuanto mayor es el punto de corte de creatinina, mayor es la mortalidad y el impacto. Pero a mí lo que me parece interesante, primero que el pico de creatinina como punto de mortalidad duro lo encuentran en 1,2. Eso es a lo que me refería como el valor de creatininemia en el paciente cirrótico hay que tomarlo en otra dimensión que uno lo hace en la población general. Y lo siguiente, que la mortalidad es independiente de cuál fue la causa de injuria renal aguda. O sea que el tener una necrosis tubular aguda, para esto tuvo la misma mortalidad cuando se ajustó que el tener un síndrome de pato renal. O sea que la injuria renal aguda, independientemente de la causa que sea, tiene una mortalidad alta. ¿Qué pasa con los pacientes que en el contexto de la injuria renal aguda inician terapia de reemplazo renal? Es exactamente igual. O sea, la mortalidad, inician o no inician terapia de reemplazo renal, es igual de mala a los 3, a los 6 meses y al año. Y esto también es un grupo japonés que intenta hacer un score de riesgo prediciendo la mortalidad de los pacientes con cirrosis y dentro de los que incluyen la creatinina. Y acá están las variables que incluyen y que les dan significativas. Y frente a cada variable, como es la presencia de patocarcinoma, de neutrofilia en sangre periférica, una creatininemia por encima de 1.1, que es a lo que corresponde esta creatinina, y la elevación de las enzimas hepáticas, le adjudican un punto. Y según esa sumatoria, se consideran de bajo o de alto riesgo de mortalidad. Bueno, por tanto, la mortalidad, este creo que es un concepto importante, es independiente de la causa de injuria renal aguda. Si hay terapia de reemplazo renal, la causa que llegó a la terapia de reemplazo renal tampoco influye en la mortalidad. Y el trasplante hepático es lo único que influyó en la reversibilidad del síndrome hepatorrenal y en la mortalidad, como muestra este metanálisis que lo había salteado, como tanto en el síndrome hepatorrenal, antes tipo 1 y ahora en el tipo 2, el trasplante hepático demostró reversibilidad del síndrome hepatorrenal. Ya termino. Por tanto, la mortalidad es independiente de la causa de injuria renal aguda, y eso es lo que les mencionaba. Y un aspecto en el cual participamos a veces los nefrólogos, es en definir si el paciente requiere un trasplante combinado, además de solo el trasplante hepático, y esto está bastante bien consensuado. Claramente en los pacientes que tienen un síndrome hepatorrenal de tipo enfermedad renal crónica, el trasplante simultáneo, pero esto ha cambiado recientemente. En los pacientes que tienen una injuria renal aguda, mantenida, y que requieren diálisis por más de 6 semanas, se vio que hay beneficio de trasplante combinado versus trasplante hepático solo. Por tanto, el trasplante combinado en los pacientes con enfermedad renal crónica y síndrome hepatorrenal, y en los que tienen una injuria renal aguda, que requieren hemodiálisis por 6 meses. Y bueno, de la prevención creo que ya hablaron, en la prevención están muy vinculados todos los mecanismos inflamatorios, y creo que en eso las revisiones de este año, y en las 3 que leí del último mes prácticamente, como esta de Nature, hace expreso hincapié en todo lo que es los mecanismos inflamatorios, y cómo influyen los mecanismos inflamatorios en desencadenar el síndrome hepatorrenal en los diferentes escenarios, en las paracentesis con largas extracciones de volumen, hasta en el 15% desarrollan síndrome hepatorrenal, la peritonitis bacteriana espontánea, y en el resto de las infecciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Ricardo. ¿Alguna consideración por parte de la mesa, por parte de la gente que está? Sí, Marcelo. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias, un placer escucharte. No, alguna puntualización, en primer lugar, está bueno ver que la mayoría de las cosas coincidimos con la nefrología, pero de repente alguna puntualización desde el punto de vista de la hepatología. Primero que el Club Internacional de Asitis al tema del volumen urinario no le da mucha trascendencia, porque justamente estos pacientes por el tema de la asitis o que están con tratamiento con diurético puede ver falseada el volumen urinario y no ser una fiel expresión de lo que está ocurriendo con el filtrado glomerular. Después una que obviamente por razones de tiempo salteaste, que era el algoritmo, pero explicar que para el cirrótico el estadio 1 de AQI, o de injuria renal aguda, se divide en dos grupos, el que tiene creas menores 1.5, y el que tiene más de 1.5. Y eso está bueno decirlo porque ocurre, creo yo, que solo en la población de cirróticos, donde el que tiene una injuria renal aguda, pero con una crea menor a 1.5, se comporta en términos de morbi-mortalidad, similar a un paciente que no tiene injuria renal aguda, y el que tiene más de 1.5, que también es un estadio 1, se comporta muy parecido a, para otros grupos de injuria renal aguda, no cirróticos, muy parecido al estadio 2. Por eso el algoritmo divide, estadio 1 A y estadio 1 B, junto con el 2 y el 3. Después otro punto que me parece interesante es el tema, cuando se hablaba de la estadificación, no, ya me olvidé, estoy con el alemán, ya me voy a acordar, ahora digo. Eso es como tú decís, la división en los dos subgrupos, y justamente coincide porque el pico de mortalidad está en el entorno de ese 1.2, 1.5, y eso es lo que determina que el manejo del grupo 1 B sea totalmente diferente al 1 A. Y no, me acordé. No, el tema es cuando empezamos a tratar con tarlipresina, obviamente que la buena respuesta se evalúa por lo que tenemos, que no es lo ideal, como bien dijiste, pero es lo que hay, que es el valor de creatinina plasmática, pero cuando tenemos que justificar frente a la dirección técnica de mantener un tratamiento con tarlipresina, tenemos que saber que un predictor de buena respuesta es el delta presión arterial media mayor a 5 milímetros de mercurio en las primeras 72 horas, donde quizás el paciente todavía no empezó a mejorar la creatinina, pero uno ya tiene como un valor de una cosa que es clínica absolutamente, que es la medición de la presión arterial media, y saber que si hay un delta mayor a 5 milímetros de mercurio, es un paciente que va a ser buen respondedor, y eso justifica el mantener, porque no es lo mismo que para la hemorragia digestiva, donde de 3 a 5 días alcanza, esto quizás lleve 14, 15 días de tratamiento con tarlipresina. Entonces, saber ese concepto como para ver que es un predictor de éxito terapéutico. ¿Alguna otra consideración? Mercedes. No. Bueno, gente, yo creo que estamos llegando al final de la jornada, más que agradecidos a todos los que se han quedado hasta acá. Creo que la conclusión mayor en esto es, en este tipo de pacientes, el manejo conjunto, y eso es básico, el tener cuidado en el manejo de la medicación, sobre todo por el lado diurético, por el lado, digo, no nos metimos en el área de la encefalopatía, pero también en los fármacos, digamos, las benzodiazepinas, porque de hecho a veces somos responsables también de las complicaciones, y tener en cuenta que cuando aparece una complicación en un cirrótico, uno tiene que ya empezar a pensar en el trasplante hepático. Creo que, en definitiva, al nefrólogo, no lo llamo de entrada, pero lo tengo al lado, porque creo que cada vez más tenemos que aprender de ustedes. Y a modo general, lo que quiero decirles es que, ya concluyendo, es que en realidad este ha sido el primer congresito que hacemos en el país, quiero expresar mi agradecimiento profundo a básicamente a todo el equipo de hígado que forma parte de la SGU, pero fundamentalmente a dos personas que se pusieron esto al hombro, que fueron Leticia Pagani, y además el doctor José María Menéndez, que no te veo, José, estás allá atrás, tenés pinta de cansado ya. Pero realmente creo que fue muy bueno, ha sido muy bueno trabajar todos juntos. Creo que destacar que Uruguay ha empezado a mostrar numeritos, no podemos hablar de números, pero sí de numeritos, y creo que ese es el comienzo de un buen trabajo. Así que, bueno, alentarnos a seguir así, alentarnos a trabajar, si Dios quiere, en el Panamericano tendremos otro congreso de hígado, y así tenemos que estar todos juntos. Y acá, agradecer a la integración, integración primero, Montevideo Interior, segundo, Buenos Aires y Faje, creo que es la otra brecha que nos quedaba, y tercero, la integración interdisciplinaria, nuestro agradecimiento a la Sociedad de Medicina Interna que personalizo a Antí Mercedes, porque en todo este periodo nos han dado un gran apoyo y nos hemos sentido muy bien trabajando juntos, y bueno, a Ricardo es un amigo, por lo cual digo, el agradecimiento a él también, pero gracias a todos y vamos por un congreso mejor, porque estamos aprendiendo de a poquito cómo hacer las cosas. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.